Vamos Si estamos en corta, flexionamos pierna y pegamos los codos Sin bajar la derecha, Joan, no hay que bajar la derecha Aprovechase Esa embestida que se tira Mar, aprovecha para hacer un fallo Luego pasa atrás Y le meto mi golpe por encima, subiendo a la izquierda, eh Mar Sube a la izquierda, que se cae Ahí Eso es, la derecha esa recta, si no, no llega Mar, lo mismo que has hecho, pero con la derecha recta Tiene que ser Bajo el morro, la izquierda arriba No bajo la guardia, con huevos Bien La guardia arriba Flexiona las piernas, flexionamos las piernas No hay muy alto de pie Ahí tiro una por dentro, una por fuera y luego a la derecha La derecha esa tiene que ser recta Mar, tiene que ser recta arriba Voy a coger la izquierda rápido Eso es, muevo cintura Eso es, muevo cintura Eso es, muevo cintura con la guardia alta Eso es, perfecto Esa esquiva el croche, perfecto Hay que probarlo eso Equivo croche Lo queda el codo abajo, Joan, eh Ahora No separen los brazos, no separen los brazos, Joan No separen los brazos Ahí, ahí, ahí Y ahí bloqueo con esto, ahí Ahora, ¿ves? Ahora no ha entrado la mano Venga, box Eso es, ya abajo Guardia arriba Stop Paso atrás Venga, box Venga, que vais bien, vais bien Guardia arriba Flexionamos piernas Tiro, ahí, tiro por dentro y por fuera, eh Por dentro y por fuera Hay que sacar y llamar, ya Explosivo Y fuera Yo voy, eso es Mueve la cabeza, mal Ahí, Joan, mueve la cabeza Ahí Sube la izquierda, sube la izquierda, mal Presiono piernas Sube la izquierda Sube la izquierda Ahí aprovecha el fallo también Joan, estás en corta Eso es, estás en corta pero haces fallo Presiona piernas, mal Presiona piernas Presiona piernas, mal Guardia arriba, guardia arriba Cambia de lado Suba la izquierda, mal Suba la izquierda No te vayas por la izquierda Abajo Sube la izquierda No te vayas por 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 la izquierda